Hola, soy Santiago Del Matón, Policía Motorizado. Nos vemos muy pronto en México. Bueno, con este álbum queríamos buscar un nuevo sonido, queríamos explorar en eso. Siempre tenemos el objetivo con cada etapa de experimentar dentro de nuestras canciones. Creemos que lo logramos, creemos que fuimos a un lugar nuevo que nos entusiasma mucho. Estamos muy contentos con esta salida, con las primeras respuestas que tuvo el álbum. Nos mezclamos un sonido que mira al futuro con pequeñas cosas del pasado y así le dimos forma a Super Terror. La verdad que queremos que cada uno interprete lo que quiera. Eso es parte de nuestras canciones siempre, que tengan un margen para que el que está escuchando ponga en las canciones su propia experiencia. Obviamente, como decías vos, está atravesado por la pandemia, está atravesado por un montón de cambios que viví en estos últimos años. Y tiene una mezcla de muchas cosas, ¿no? De melancolía, de cierta bronca para ciertas situaciones. Pero creo que al final de todo, por lo menos desde la idea, desde esos momentos en que yo me sentaba a escribir las canciones, está la idea luminosa del comienzo de algo nuevo. Y eso también es parte del combo de muchas cosas que atraviesan el álbum. Nada, felices de volver a México, un lugar donde siempre nos tratan muy bien y donde cada vez que vamos nos tratan mejor. Así que eso nos entusiasma. Vamos en noviembre, vamos a estar en Ciudad de México, vamos a estar en el Tato Metropolitano de Ciudad de México, el 14, el 16, en Guadalajara. Es un misterio y nunca se develará. Un misterio. Es una línea de diálogo de una película. Nosotros estábamos buscando en aquel momento un nombre que tenga esa forma, que sea como una frase sacada de contexto, que suene a estética cinematográfica. Y en una fiesta, una noche, estaba la tele prendida en la casa de una amiga. No estábamos prestando mucha atención. Pero en un momento vimos la pantalla y el subtítulo decía Él mató a un policía motorizado. Y encajaba perfecto con lo que estábamos buscando, así que lo tomamos y así bautizamos a la banda.